Hola, qué tal, buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el equilibrio ácido-base. Vamos a entender qué es una acidosis, qué es una alcalosis y sobre todo, cómo se produce, cómo se manifiesta clínicamente y de manera general el tratamiento. Les adelanto de una vez, el tratamiento de todas las acidosis y de la alcalosis depende de la causa clínica, es decir, tenemos que tratar aquello que cause la acidosis obviamente es importante tratar el padecimiento como tal, pero lo más importante es tratar la causa inicial de la patología. Vamos a empezar con un poquito de química básica y entender cómo es que se produce el pH y por qué es importante. Hay que entender de manera rápida que la unión del oxígeno con el hidrógeno en cuanto a moléculas se da por un enlace covalente polar. Este es relativamente fuerte, sin embargo, puede disociarse por varios mecanismos. Ahora, ¿qué es lo importante? Que cuando unimos tanto el hidrógeno con el oxígeno se forma H2O, que es agua, la fórmula química universal del agua. ¿Qué ocurre? Que esta es muy fácil de romper, relativamente fácil de romper. Esta se divide en dos, que se dividiría en lo que es hidróxilo y el hidrógeno. ¿Qué serían estos dos? Ahora, ¿qué ocurre? Que el agua es un aceptor. Si se rompe el agua, van a haber otras moléculas de agua que van a decir, oye, ¿sabes qué? A mí todavía me hacen falta algunos hidrógenos, entonces, ¿por qué no me mandas unos hidrógenos? Entonces, lo que ocurre es que se une el hidrógeno sobrante, que es este, al agua que estaba circulando. Entonces, en vez de ser H2O, es H3O. ¿Esto por qué no sirve? Porque, bueno, todas aquellas moléculas que sean aceptoras, es decir, que puedan recibir más hidrógeno, más iones de hidrógeno, que en este caso van a decir más H+, ok, más iones de hidrógeno, van a ser las sustancias básicas, ok, y las moléculas que den hidrógeno, es decir, que liberen hidrógeno por alguna reacción que se rompan, es decir, que en vez de que sea H2O, sea OH y H libre, van a ser ácidas. Por ende, el número de moléculas de iones, o sea, el número de iones de hidrógeno, va a depender si una sustancia provoca acidosis o alcalosis. Repito, es lo contrario, ¿por qué? Porque la fórmula matemática, física, si lo quieren ver, del pH, es el logaritmo negativo del hidrógeno. Es decir, entre más iones de hidrógeno tengamos, menor va a ser el pH, es decir, va a estar más hacia este lado, hacia el lado ácido. Y por el contrario, entre menos iones de hidrógeno tengamos, más alcalino va a ser. ¿Por qué? Porque los está aceptando, ok, y el otro los está regalando, básicamente. Entonces, eso nos ayudaría en una sustancia, es decir, entre más iones de hidrógeno se regalen, más ácido se vuelve el ambiente. Y por el contrario, entre más iones se acepten, más alcalino o básico se vuelve el ambiente. Ahora, ¿cuáles son los amortiguadores del organismo? Esto es importante de reconocer, ¿por qué? Porque muchas, o la enfermedad, en general las enfermedades relacionadas con el trastorno ácido base, dependen de cómo esté nuestro organismo. Es decir, si mi organismo no tiene buen amortiguador, buen buffer, como también se le denomina, este no va a poder tener una adecuada transición y sobre todo no va a poder compensar el mecanismo que esté sufriendo. De hecho, esto es lo que vamos a mencionar ahorita. Y esta pequeña inscripción me gusta mucho porque menciona que las moléculas que estabilizan la concentración en la sangre son el bicarbonato y el ácido carbónico, ok. Sin embargo, el principal amortiguador del organismo es el bicarbonato. ¿Por qué el bicarbonato? El bicarbonato es bien importante porque es el que más iones de hidrógeno libres acepta. De hecho, hay un estudio que menciona que es más de 10 a las 7, es decir, muchísimos, muchísimos iones de hidrógeno al día. Y esto que nos indica que el bicarbonato tiene que estar en cantidades muy elevadas porque es el que va a permitir que se divida en una reacción muy simple, simple entre comillas, ¿no? Porque el bicarbonato tiene esta fórmula química, ¿ok? HCO3. ¿Qué ocurre? Que el hidrógeno está libre y entonces lo acepta, ¿no? ¿Por qué? Porque este es básico, ¿ok? Recuerden, todos los básicos aceptan hidrógeno. ¿Y qué ocurre con este básico? Ahora ya no es solo HCO3, es H2CO3. ¿Por qué? Porque acaba de aceptar un hidrógeno, ¿ok? Este hidrógeno que acaba de aceptar, adentro del cuerpo humano se va a dividir en dos. H2O, que es el agua, y CO2. ¿Por qué esto es importante? Pues bueno, el agua se aprovecha para otras reacciones químicas muchísimas y CO2 es el que eliminamos, de hecho se llama un ácido volátil, porque se elimina a través de la respiración y de la ventilación. ¿A qué voy con esto? A que como el bicarbonato es mi principal base, me va a estar aceptando todos mis hidrógenos y los va a estar convirtiendo a algo que me sea más fácil de manipular. Por ejemplo, nosotros no absorbemos como tal algunas moléculas que sean muy grandes, sino que las dividimos en fracciones más pequeñitas. Por ejemplo, no absorbemos las proteínas de forma directa, ¿no? En el intestino, sino que las dividimos hacia aminoácidos y esas son las estructuras de nosotros. Por ejemplo, la lactosa no se absorbe solo así, sino que se divide según la glucosa, que al final de cuentas es la que entra a la célula, ¿no? Dicho esto, básicamente la reacción del ácido carbónico no es que se una así de fácil al organismo, sino que se divide en agua y en CO2. Que el agua, pues bueno, se utiliza para muchas reacciones químicas y CO2 se utilizaría de manera principal en la eliminación del mismo. Que no es que solo se elimine, sino que también tiene un papel relevante, sobre todo como un amortiguador y como un mecanismo de aviso para el organismo en decir, ¿sabes qué? Tienes que ventilar más, o sea, respirar más rápido y más profundo o menos rápido y menos profundo, según la necesidad. La disociación, lo que les decía, del ácido carbónico da hidrógeno libre, por lo que este es el principio del metabolismo ácido base. En síntesis, la capacidad por aceptar protones, es decir, la capacidad que tenga la sustancia, la molécula, para aceptar estos protones, estos hidrógenos, y cómo los va a poder metabolizar, ¿ok? Para que se entienda más fácil esta palabra, metabolizar en el organismo. Ahora, ¿qué ocurre? Que el cuerpo humano y en general los sistemas orgánicos, tenemos una gran capacidad para poder aceptar y poder mediar las distintas concentraciones, tanto de hidrógeno libre, que recuerden, entre más hidrógeno tengamos, más ácido es, y entre menos hidrógeno tengamos, más alcalino o básico es, ¿ok? Los principales reguladores van a ser dos, va a ser el riñón y los pulmones, principalmente por una enzima que se llama la anidrasa carbónica, lamentada anidrasa carbónica, ahorita vamos a ver para qué nos sirve. De forma general, tenemos tres tipos de amortiguadores, o buffers, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una cama, por ejemplo, de esponja, y nos lanzamos hacia ella, el golpe no se siente tan duro al piso, porque obviamente hay algo que nos amortigua, ¿no? Tenemos un amortiguador que evita que la caída sea directa y sea completamente dañina. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que tenemos órganos y sustancias y procesos bioquímicos que permiten que la elevación o los cambios en el pH en general, sobre todo del hidrógeno, no afecten tanto como lo afectarían en otras circunstancias, ¿ok? ¿Y cuáles son los principales? Riñón y pulmón. El riñón es un órgano que lo regula a largo plazo, para que ocurra un efecto a nivel renal, ya tienen que pasar mínimo entre 2 a 5 días, sin embargo, en el pulmón tarda de minutos a horas, pero hay otro mecanismo que es mucho más rápido, puede actuar en segundos, que básicamente son estos, los amortiguadores inmediatos. La proteína principal que trabaja de forma directa es intracelular y la más importante es la hemoglobina. ¿Por qué? Porque sirve para la conversión del CO2 gracias a la anidraza carbónica. Gaiton lo refiere muy bien diciendo que el elitrocito, si por él fuera, aceptara dióxido de carbono todo el tiempo, o sea, todo, todo, todo el tiempo estuviera aceptando, ¿por qué? Porque la afinidad del dióxido de carbono es muchísimo más alta que hacia el oxígeno. Y suena raro, ¿no? ¿Cómo es que si yo que respiro oxígeno, que mis células para el metabolismo necesitan oxígeno, mis células principales de transporte captan más rápido CO2 que oxígeno? Y esto tiene un principio bien interesante porque se elimina más rápido gracias a la anidraza carbónica. Y esto permite, como un carrito, ¿no? Imaginen que es un transporte y entre más rápido deje a su pasajero, más rápido acepta a otro. Es decir, entre más rápido cambie de CO2 a otra molécula, que ahorita vamos a ver, más fácil me acepte el oxígeno mililitrocito. Y de hecho, si hablamos sobre algunas pruebas como la saturación parcial de oxígeno medido por un oxímetro de pulso, ese es el principio básico porque básicamente se ve cómo es que esta fracción de la hemoglobina capta el oxígeno gracias a la luz. Pero bueno, ese es tema de otro video. Si se dan cuenta en esta imagen, se ve cómo el CO2 básicamente entra a la célula. Ahora, se une con agua, ¿ok? ¿Y qué ocurre? La formación de ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia para tener bicarbonato, una fracción de oxígeno, una fracción de hemoglobina desoxigenada y una fracción de hemoglobina oxigenada. La desoxigenada que ocurre es la que me va a empezar a mover por todo el organismo y la desoxigenada, pues es la fracción que me va a servir para que llegue hasta el pulmón y en el pulmón se vuelve a llenar de oxígeno, se convierte en oxigenada y así todo el tiempo. Pero, ¿qué es lo que me importa aquí? El bicarbonato, ¿ok? La reacción de bicarbonato que se ha producido gracias a la unión del dióxido de carbono con agua. Este bicarbonato que se ha formado al final de cuentas en esta célula me va a generar una disociación. ¿En qué? En que el hidrógeno que se liberó de mi reacción de la hemoglobina desoxigenada a una oxigenada se une y me forma ácido carbónico. El ácido carbónico, como ya vimos anteriormente, se divide en dos. En agua, que me sirve para otros procesos bioquímicos, que de hecho aquí se ve cómo es que vuelve a entrar el agua, cómo es que vuelve a entrar el ciclo, cómo es que vuelve a salir ese ácido carbónico, y el CO2 que finalmente se elimina. La hemoglobina de los amortiguadores inmediatos es la proteína más importante. Repito, ¿por qué? Por la anidrasa carbónica. ¿Eso quiere decir que qué? Que si tenemos muchísimo CO2 y la anidrasa carbónica trabaja muy bien, vamos a poder aumentar la ventilación pulmonar. Es decir, el pulmón va a estar respirando mucho más tiempo. Si respira más tiempo, el intercambio y la eliminación de CO2 por este principio va a ser mucho más eficiente. Si por el contrario tenemos un problema a nivel del bicarbonato y este está muy elevado, por ejemplo, pues la captación va a disminuir porque lo que ocurre es que el CO2 es un ácido natural. ¿Qué quiere decir esto? Que si el bicarbonato, que es alcalino, básicamente está muy elevado, mi principal amortiguador o buffer inmediato es el CO2. ¿Ok? De manera general y a manera de resumen, entre más dióxido de carbono esté libre, más ácido va a haber. De hecho, el dióxido de carbono funciona igual que el hidrógeno. Por eso se denomina un ácido volátil. Y es volátil porque se puede eliminar fácilmente por los pulmones. Y por el contrario, entre menos dióxido de carbono haya, pues más alcalino va a ser, ¿no? Porque este sí funciona de manera directa. ¿Ok? En cuanto al fosfato, es otro amortiguador inmediato, es intracelular, ayuda al amortiguador, a la amortiguación de ácidos fijos, como el ácido láctico. ¿Ok? Este no es tanto ácidos volátiles, es más hacia ácidos fijos. El tejido óseo capta el exceso de los hidrógenos, también funciona como un amortiguador en un estado ácido, o libera carbonato. Pero su papel crónico, es decir, el papel de una acidosis crónica, funciona más por la acción de la PTH, ¿ok? De la hormona paratiroidea. Y el mecanismo más importante, que no es tan inmediato, pero empieza a actuar como en este periodo, es el del carbónico y el bicarbonato, que vamos a ver. Sobre todo por la ecuación de Henderson-Hasselback. ¿Qué nos dice la ecuación de Henderson-Hasselback? Básicamente nos indica que es la capacidad que tenga de disociarse para dar un mecanismo ácido o un mecanismo básico. Es decir, la capacidad que tenga el organismo, pues, para unirse a estas condiciones. ¿Qué se expresa mejor cuando vemos al pulmón como un estabilizador de la cuestión ácido básica? Ahora, el pulmón, ¿qué hace? Regula, obviamente, el oxígeno. Pero en este caso, ¿qué nos importa? La presión parcial de dióxido de carbono, ¿ok? ¿Qué ocurre? Bueno, como les digo, entre más dióxido de carbono tengamos, más ácido va a ser. Y entre menos dióxido de carbono tengamos, más alcalino va a ser. Siguiendo esta base, lo que ocurre es que en los pulmones, en cuanto más ventilación haya, mayor va a ser el intercambio, ¿ok? Por eso es que el pulmón es un mediador de ácido volátil. ¿El ácido volátil cuál es? El dióxido de carbono. Y la presión de dióxido de carbono, que normalmente debe de ir entre 35 y 45 milímetros de mercurio, pues, va a ser regulada justamente por el pulmón. Entre más dióxido de carbono se necesite, porque sí te puede llegar a necesitar, pues menor va a ser la ventilación. Y lo contrario, entre menos dióxido de carbono se necesite, mayor va a ser el intercambio de gases que se va a buscar. Por lo tanto, la ventilación va a aumentar. El componente respiratorio del equilibrio, bueno, se basa justamente en el pulmón, que cuando veamos como tal la acidosis, un poquito más adelante, vamos a entender qué es esto de la compensación. Y obviamente depende del estado de ventilación. Es decir, si yo tengo mucha ventilación o poca ventilación, pues me va a afectar directamente a la presión parcial de dióxido de carbono. El otro mecanismo que es mucho más tardado, o sea, de días, ya vimos que los inmediatos, pues son de segundos a minutos. El pulmón es de minutos a horas. Y el riñón puede ser de dos a cinco días en que ya termine de estabilizarse bien. ¿Por qué? Porque el riñón es el que se encarga de manera principal de la excreción de hidrógeno, ¿ok? Y de protones. Al riñón no le interesa tener protones, todo lo contrario, quiere eliminarlos. Justamente también por un mecanismo de la hidrasa carbónica. En este órgano, en el riñón específicamente, en el túbulo contorneado proximal, también se elimina lo que es el hidrógeno por la hidrasa carbónica. Como les digo, hay una excreción de hidrógenos y una reabsorción de bicarbonato. El 80 al 90% de todo el bicarbonato se reabsorbe justamente en el túbulo contorneado. Y este es el principio por el que el riñón es el principal mecanismo regulador de una alteración, tanto ácido como básica, metabólica, ¿ok? Es ahí donde nos tenemos que enfocar. La orina es relativamente ácida, de 5 a 7, pero ¿por qué es tan ácida? Justamente por el exceso de hidrógenos. Es decir, si yo elimino muchísimos hidrógenos o si tengo una sustancia con muchos hidrógenos, mi sustancia va a terminar siendo ácida. Y es lo que ocurre con la orina. Como se elimina el exceso de todos los hidrógenos, mi sustancia final, que es la orina, va a terminar siendo ácida, ¿ok? Actúa a través de células del túbulo contorneado proximal. Sobre todo por bombas de sodio y bombas de hidrógeno. Es decir, capta sodio gracias a la eliminación de hidrógeno. Y justamente se basa en la bomba sodio-potasio-TPasa. Y básicamente lo que ocurre sería eso. Al riñón y al organismo le gusta mucho el sodio. De hecho, prefiere el sodio sobre cualquier cosa, sobre el potasio incluso, por lo que prefiere eliminar al hidrógeno, que el hidrógeno, como les digo, provocaría un estado ácido, entonces al riñón no es que no le sirva, sino que el exceso, pues obviamente no le sirve y por lo tanto busca su eliminación. Y se reabsorbe de un 80 a 90% del bicarbonato. ¿Cómo es que se reabsorbe? Bueno, pues por un mecanismo que evita, es decir, que sea impermeable al mismo. En esta imagen que ven aquí, se ve cómo es que el agua y el CO2, pues bueno, se terminan uniendo por la hidráulica carbónica. Esto permite que haya bicarbonato, se reabsorbe el bicarbonato, pues solo es decir, aquí espacio intersticial, esto se iría como hacia adentro, hacia el cuerpo humano y esto es luz tubular, o sea, hacia la orina, hacia afuera. ¿Esto qué ocurre? Que bueno, esta disociación de H2O y CO2 que permite la conversión de bicarbonato, elimina hidrógenos, lo intercambia por potasio y justamente esto elimina hidrógenos. Ok, el potasio de afuera entra y saca al hidrógeno. El hidrógeno vuelve a salir por muchas reacciones químicas, por esta bomba, sobre todo de sodio cloro y por otros mecanismos que lo que buscan como el amoníaco es eliminar a todos aquellos desechos que no necesitan, que en este caso muchos de los desechos serían el hidrógeno. Haciendo un resumen súper rápido, tenemos en cuenta que el riñón y el pulmón son los principales mediadores o los principales buffers del sistema ácido básico. Esto se basa en el bicarbonato y en la presión parcial de dióxido de carbono. Ok, esto como manera de resumen muy rápida. Ahora, otros términos que hay que conocer es el anión gap, el tan conocidísimo anión gap que siempre es pregunta de rotación para qué sirve, cómo se usa, cuáles son los valores normales, pues bueno, grosso modo, anión gap se refiere a las diferencias entre cationes y aniones. En el líquido extracelular, un exceso de cationes o un exceso de aniones me altera el anión gap y su valor normal va de 8 a 12.000 equivalentes por litro. Van a encontrar algunos artículos que dicen que hasta 16, pero realmente no, o sea, 12.000 equivalentes es lo más recomendable. ¿Cómo se calcula con el sodio menos cloro más el bicarbonato? Ok, es una fórmula sencilla que únicamente utiliza tres parámetros y tiene que estar dentro de esta, dentro de este parámetro. Ya más adelante vamos a ver cómo es que hay ciertas condiciones que me elevan el anión gap y cuáles no me elevan el anión gap. De hecho, eso es muy importante para determinar la causa de mi patología, que es decir un desequilibrio ácido básico. Las concentraciones de pH en el organismo van de 7.80 a 6.90 para la compatibilidad con la vida. Es decir, puede ser tan bajo, o sea, tan ácido el medio de hasta 6.90 que a partir de ahí podría llegar a ser compatible con la vida. Obviamente, ya es un estado muy, muy grave. Menos 7.10 prácticamente ya es gravísimo. Entonces, 6.90 imagínense. Por la hiperproducción del mismo en el metabolismo. ¿Ok? Es decir, una hiperproducción de pH, en general, alteraciones del pH durante el organismo. Por ahí, hay muchos amortiguadores que evitan la descompensación. Y para medir una descompensación de forma directa sería el anión gap. Ahora, ya hablando como tal de la alteración ácido básica, hay que entender su gravedad y su importancia. Es decir, ¿por qué es tan importante el problema ácido básico? Y antes de todo ello, hay que entender de qué estamos hablando. Es decir, mi pH ¿cómo me ha salido? ¿Me ha salido mayor o menor de 7.35 o 7.45? ¿En dónde estoy? O sea, ¿cuál es mi rango? Si es menor de 7.35 se consideraría acidosis. Si es mayor de 7.45 es una alcalosis. Ahora, ¿de qué tipo? ¿no? Si lo que se altera es la presión parcial de dióxido de carbono sería respiratoria. Si lo que se altera es el bicarbonato sería metabólica. ¿Ok? Eso les adelanto de una vez. Vamos a ver un poquito más adelante por qué ocurre esto pero de manera general es eso. Ahora, ¿es adecuada la compensación del problema? Si ustedes recuerdan lo que mencionábamos del pulmón y del riñón, platicábamos justamente de la anidraza carbónica, el dióxido de carbono, del bicarbonato, etc. Poniéndolo de manera muy general y muy simple tenemos varios escenarios. ¿Cuáles serían esos escenarios? Una acidosis respiratoria, es decir, un exceso de dióxido de carbono me genera alteraciones en el bicarbonato y viceversa. El bicarbonato me genera alteraciones en el CO2. Ahorita vamos a ver cómo es que se compensan o no. Y si esto es adecuado, o sea, si la compensación es correcta, pues estamos muy bien. Si no es adecuada hay que ver qué es lo está causando y por qué no se compensa. Y pues la tercera pregunta que nos tenemos que hacer siempre que preguntemos o que pensemos en una alteración ácido básica sería ¿cuál es la causa del trastorno? ¿Ok? Es decir, ¿qué me está provocando? ¿Cuál es mi causa subyacente? Puede ser algo tan simple entre comillas como una diarrea, un problema en la falla respiratoria a través de la ventilación. Cualquier condición me puede llegar a provocar un trastorno ácido básico, sobre todo en pacientes críticos. ¿Ok? En pacientes con condiciones que ya per se causen esta problemática. Ahora, bueno, antes de cualquier cosa hay que ver cómo vamos a medir. O sea, ya hablamos de qué es el pH, de cuáles son los valores, de cómo ocurre y todo lo demás. Ahora, ¿qué se mide en un laboratorio? O sea, ¿qué se pide de forma clínica? Pues lo más importante son cuatro parámetros. que realmente tres sí y uno, pues lo que digo es un cálculo según lo que tengamos, ¿no? El pH, pues bueno, rango es 7.35 a 45, donde el rango es 7.40, ¿no? 7.4. La presión para ser dióxido de carbono que va de 35 a 45 nos ayuda a la medición del esfuerzo ventilatorio. Presiones muy bajas son incompatibles con la vida, menos de 18 y más de 70 milímetros de mercurio son incompatibles con la vida. Y ya obviamente estas condiciones hacen que haya una disfunción mecánica muy grave. El bicarbonato también es el principal controlador del organismo, como les digo, es el buffer principal. De verdad, si entienden cómo es que el bicarbonato es el que más acepta los hidrógenos, el trastorno ácido básico se vuelve relativamente fácil, ¿ok? Y el anión gap que como ya vimos es una carga entre los cationes y aniones y ayuda a la valoración del equilibrio corporal de los electrolitos en general porque sí, el pH altera los electrolitos en general y muchos mecanismos enzimáticos. Y el anión gap básicamente es esta esta prueba cuando usamos sodio, cloro y el bicarbonato. Recuerdo esta reacción que es muy importante, CO2 más H2O nos va a terminar dando bicarbonato e hidrógeno, ¿ok? Y viceversa, el hidrógeno más el bicarbonato nos termina dando agua y CO2. Esto es muy importante y muy relevante porque es el mecanismo regulador principal. Igual les digo, si se aprenden esta reacción química, el mecanismo en general de la patogenia que es el que estamos viendo va a ser mucho más sencillo. Ahora, eso es lo que les estaba diciendo de la compensación esperada. O sea, ¿qué es lo que podría llegar a pasar en un entorno muy bueno cuando ocurre un trastorno ácido básico? Como les digo, el CO2 es ácido. Es un ácido volátil. Volátil porque puede eliminarse a través de la respiración. En la acidosis respiratoria se eleva la presión parcial de oxígeno. ¿Y qué estaríamos buscando? Que se eleve el bicarbonato. ¿Por qué? Perdón, de dióxido de carbono. ¿Por qué se elevaría el bicarbonato? Porque el bicarbonato es el principal aceptor de hidrógeno. ¿Ok? Y si este es un mecanismo ácido, aquí necesitaríamos algo que compense el exceso de esos hidrógenos. Y lo que más acepta hidrógeno es el bicarbonato. Por eso es que aquí el compensador sería un aumento del bicarbonato. Si el problema es que disminuye el CO2, es decir, una alcalosis respiratoria, aquí el bicarbonato puede mantenerse igual o incluso puede llegar a disminuir. ¿Por qué? Porque si tenemos muy poquito ácido vamos a tener un entorno metabólico muy elevado y lo que no queremos es que haya un aumento de bicarbonato. ¿Por qué? Porque si hay más bicarbonato, el poquito ácido que tenemos lo va a terminar agarrando el bicarbonato muy muy hambreado el bicarbonato lo va a terminar agarrando y entonces va a generar que se vuelva todavía más alcalino el ambiente. ¿Ok? Entonces, o se mantiene igual o se mantiene disminuido. Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo es que se mantiene igual o disminuido pero básicamente depende del estadio si es crónico o si es agudo. En la acidosis metabólica por su parte lo que ocurre es que se eleva el bicarbonato y ¿por qué se eleva el bicarbonato y disminuye el CO2 como compensador? Bueno, se eleva el bicarbonato en la acidosis metabólica de hecho aquí está un poquito como daño al final de cuentas cómo es que se termina elevando justamente por el exceso de hidrógeno. ¿Ok? Como hay tanto hidrógeno el mecanismo que quiere hacer es aumentar el bicarbonato para captar más pero a veces que ya ni siquiera con eso es suficiente y a pesar de que se capte el de que se eleva el bicarbonato perdón ya el exceso de hidrógeno es tanto que la acidosis está muy alta y obviamente disminuye el CO2 porque hay que recordar que el CO2 es un ácido ¿Ok? Entonces si este se elevara pues la acidemia sería mucho más alta pero se disminuye justamente para hacer una compensación y la cláusis metabólica el bicarbonato se mantiene pues obviamente no podemos permitir que se vuelva a elevar porque perdón que disminuya porque entonces habrían otras complicaciones ni que se eleve por las complicaciones y la presión de oxido de carbono busca elevarse justamente para que sea más ácido el ambiente es decir si yo tengo una alcalosis metabólica voy a elevar el CO2 porque el CO2 hace que se vuelva más ácido o sea hace lo contrario esta es la tabla de lo que les estaba explicando la acidemia respiratoria eleva el CO2 puede elevar el bicarbonato para compensación y baja el pH que cuando se descompensa cuando ambos estén altos ok muy muy altos cuando ambos estén muy muy altos va a estar descompensado la acidemia metabólica disminuye el bicarbonato disminuye el CO2 disminuye el pH y pues bueno ocurre esto ok la clorosis respiratoria lo mismo y bueno estas flechitas básicamente nos indican lo que les estoy diciendo pero recuerden que para resumen el bicarbonato es el principal regulador y el dióxido de carbono también es el principal regulador entonces al final de cuentas lo que más me importaría sería cómo es que se desarrolla mi bicarbonato y mi dióxido de carbono mi presión parcial de dióxido de carbono siendo más exacto ahora y a todo lo que hemos mencionado para qué nos sirve el pH en el cuerpo humano de manera general nos serviría para una función proteínica y enzimática muchos procesos como la glucólisis la gluconogénesis la mitosis la síntesis de ADN funciones inmunes funciones de transporte de intercambio de sustancias a nivel intracelular funcionan gracias a un pH adecuado y un equilibrio de pH ok y equilibrio de otros factores porque como ya vimos a nivel del riñón pues bueno hay bombas intercambiadoras sodio-potasio sodio-hidrógeno potasio-hidrógeno la mineraliza carbónica etcétera entonces si hay un desequilibrio en el pH puede haber un desequilibrio o hay un desequilibrio en el hidrógeno va a terminar afectando sodio-potasio-fósforo el mismo hidrógeno lactato y bicarbonato y los uratos y la cetoacidosis puede llegar a verse comprometida en el caso los cuerpos cetónicos que llegan a provocar cetoacidosis en las alteraciones del pH ok entonces por eso es muy importante mantener un equilibrio entre el mismo ahora ya mencionamos que hay estudios de laboratorio y esto puede el más relevante sería la gastometría y yo les pregunto ¿cuál usar? ¿gasometría arterial o venosa? antes se tenía un consenso de que únicamente podía usarse la arterial por muchas cuestiones hoy en día se sabe que la venosa también es un buen parámetro sin embargo lo que hay que cuidar mucho en la gasometría venosa es la presión para el óxido de carbono ¿por qué? porque hay que recordar que la venosa tiene muchísimo menos oxigenación que la sangre arterial ¿qué ocurre? que la venosa es una prueba más fácil y menos dolorosa no es lo mismo que se pinche una vena que es mucho más rápida que se pinche una arteria que incluso la técnica es mucho más complicada el pH y el bicarbonato realmente son muy similares de hecho si se dan cuenta aquí es una variación súper pequeñísima 0.03 0.05 de una vena central a comparación de la arterial a 0.02 0.04 de una periférica o sea realmente no en este caso el bicarbonato sería igual que la arterial en la vena periférica podría ser un poquito más elevado que la arterial pero esto sí nos importaría un poquito más en el anión gap sobre todo en el cálculo del anión gap pero como les digo incluso lo puede puede ser discriminatorio o sea lo podemos discriminar al final de cuentas no discriminar en el sentido de eliminarlo ok presión parcial de oxígeno esta sí tiene una variación por ejemplo en la vena central es más alta y en la vena periférica es un poquito más alta incluso hasta 8000 equivalentes por litro a comparación de la arterial en este sentido ¿cuál es el gold standard? la arteria pero ¿qué ocurre? que la prueba venosa o la gastometría venosa es más útil en la hipoperfusión tisular ¿por qué? porque no se siente el pulso si no siento el pulso pues me voy a guiar por la vista o sea utilizamos distintos órganos sensoriales si el pulso para la gastometría arterial no me está dando la información que yo necesito pues utilizo la visual que al final de cuentas puede hacer una vena por ejemplo entonces sería mucho más útil ahora ¿qué? se dieron cuenta que la sangre capilar sobre todo de los dedos y del lóbulo de la oreja del oído sirve y tiene una similitud arterial muy buena en el sentido de la presión de óxido de carbono es decir ¿podríamos utilizar sangre de los capilares de los deditos y del lóbulo de la oreja? sí podríamos utilizarla porque justamente tiene una similitud muy ad hoc a lo que es la arterial ahora ya hablando directamente de los trastornos ya entendimos cómo es que se forman los trastornos cómo es que se amortiguan los trastornos vamos a ver cómo es que ocurren los trastornos y por qué ocurren al final de cuentas ahora la acidosis metabólica es bastante común que ocurre que hay un descenso del pH justamente porque esto es la definición de acidosis o sea un pH menor de 7.35 por alteraciones en la síntesis o en la eliminación del bicarbonato ya vimos que el problema metabólico es el bicarbonato entonces si desciende el pH por un problema en la síntesis o la eliminación del bicarbonato va a terminar provocando esta situación ¿cuál es el mecanismo compensatorio? una alcalosis respiratoria ¿por qué una alcalosis respiratoria? porque bueno si tenemos una acidosis al final de cuentas una alcalosis respiratoria provocaría una disminución del CO2 para que no haya ácidos volátiles el tratamiento debe ser la causa subyacente no se usa bicarbonato como tratamiento y esto es bien interesante porque ustedes pueden preguntar y decir a ver si mi problema es un déficit de el bicarbonato ¿por qué no uso bicarbonato? pues bueno ya nos hemos dado ya se hay muchos estudios que se han dado cuenta que el uso de bicarbonato tiene muchas más complicaciones a corto mediano largo plazo y pues bueno muchas más alteraciones a comparación de otro tratamiento ¿qué se buscaría mejor? tratar la causa subyacente y aquí es muy importante el anión gap algunas de las enfermedades con anión gap elevado es decir mayor a 12 sería la AKD que AKD significa enfermedad renal aguda ¿ok? o enfermedad renal aguda CAT cetoacidosis diabética acidosis láctica la rhabdomiólicis sepsis y muchos tóxicos ¿ok? y un gap normal podría ser por una fístula entérica diarrea una alteración gastrointestinal con hipercloremia o estados hiperclorémicos alteraciones del amonio acidosis tubular y la enfermedad de Addison ¿ok? o sea estos son algunos trastornos que pueden llegar a provocar alteraciones de la anión gap o no alteraciones de la anión gap pero acidosis metabólica ahora la alcalosis metabólica ¿qué ocurre? aumenta el bicarbonato ¿ok? esto es importante de reconocer ¿cuál es el mecanismo compensatorio? un aumento de la presión para el oxido de carbono es decir si yo tengo algo muy alcalino le pongo algo más ácido es como cuando hacemos una receta de ponerle gotitas a algo es decir primero le pongo una gotita de esto luego otra gotita de otro para generar un equilibrio con una báscula entonces aquí mi báscula me busca ok si me voy mucho por el lado del alcalosis le meto algo más ácido si me voy por el lado ácido le meto algo más alcalino ¿no? esto es lo que ocurre aquí al final de cuentas si tengo un bicarbonato elevado pues lo que voy a buscar es un ácido elevado ok es decir la presión por el oxido de carbono se va a elevar y ¿cuál sería la definición final de todo esto? sería un pH superior a 7.45 ¿cuáles son las causas más comunes de la alcalosis metabólica? bueno pérdida de hidrógenos a través del vómito de los antiácidos de diarrea hipoclorémica por ejemplo recuerden que menos hidrógeno es igual a alcalosis más hidrógeno igual a ácido entonces si perdemos hidrógeno aumenta el bicarbonato y todo lo demás ¿no? lo que se desarrolla causas renales como diuréticos lo exceso de mineralocorticoides recordemos que la principal eliminación de los hidrógenos en el organismo es a través del riñón y si tenemos muchos diuréticos pues bueno se va a terminar eliminando mucho más rápido retención excesiva de bicarbonato por una hiatrogenia sobre todo en algunas patologías cardíacas que se llega a utilizar puede llegar a complicar o incluso por la autoconsumo del mismo y la contracción del volumen extracelular con el exceso de diuréticos ¿no? es decir si yo diluyo mi solución o si yo la concentro más pues bueno ahí es donde ocurre el detalle de que hay un aumento de bicarbonato en relación al líquido que tenemos el tratamiento lo mismo la causa subyacente y manejar el estado de volumen aquí aquí se pueden usar muchos fármacos y cuál es el primero y de hecho me interesa mucho que se aprendan esto porque hablamos de inhibidores de la anidrasa carbónica ¿por qué hablaríamos de inhibidores de la anidrasa carbónica? es por el mecanismo fisiopatológico recordemos que el CO2 se metaboliza gracias a la anidrasa carbónica ¿ok? y si nosotros inhibimos a la anidrasa carbónica el CO2 va a mantenerse mucho más tiempo en el ambiente y por lo tanto va a ser un poquito más ácido en el ambiente y es lo que queremos ¿no? la báscula que les decía si está muy alcalino le pongo un poquito más ácido y como ayudo un poquito más a lo ácido evitando aquella sustancia que me elimina el ácido y aquella que me elimina el ácido es la anidrasa carbónica también podemos utilizar ácido clorhídrico sobre todo para aumentar el hidrógeno y fármacos ahorradores de potasio justamente por el mecanismo compensador que ya veíamos anteriormente los yecas también han sido indicados y de hecho son fármacos que se recombinan en alcalosis metabólica la acidosis respiratoria por su parte vamos a ver la implicación del diagnóstico y manejo bueno va a ser una hipoventilación alveolar una acidosis respiratoria y por qué sería una hipoventilación porque estaríamos acumulando mucho CO2 entre menos ventilación tengamos mayor va a ser la acumulación de CO2 porque el intercambio gaseoso va a ser menor entonces cuál sería la característica principal bueno aquí depende de algún factor y este factor principal es si es aguda o si es crónica la ventilación ok o sea la hipoventilación perdón si es una hipoventilación aguda la presión para ser dióxido de carbono va a estar elevada ¿por qué? pues porque obviamente va a disminuir este flujo respiratorio y el pH va a estar bajo o sea la definición característica de una acidosis respiratoria pero si es crónica la presión de dióxido de carbono va a estar elevada el pH puede estar normal y incluso puede haber una compensación del bicarbonato aquí perdón me faltó el 3 HCO3 pero bueno ustedes reconocen que es el bicarbonato ahora ¿por qué ocurre esto? porque como ya es crónico el riñón ya está trabajando y el bicarbonato ya se empezó a reabsorber más y el pH se empieza a normalizar ese sería el mecanismo compensatorio crónico entonces ¿cuál sería la definición de acidosis respiratoria en general? no no me entiendome si es aguda o si es crónica un incremento de la presión de parcial de dióxido de carbono con una disminución del pH y quizá podría haber un aumento en el bicarbonato dependiendo si es aguda o si es crónica ahí sí depende de la condición y del tiempo que lleve ¿ok? ¿qué lo causa? bueno lo más común es que sea alteración de la bomba respiratoria como les digo una hipoventilación o alteraciones de la misma inhibición del centro respiratorio otra vez alteraciones de la ventilación alteraciones musculares es muy común en Gillian-Barré y trastornos broncopulmonares que también pueden llegar a provocar la acidosis ¿cuál es el manejo? la causa subyacente y la oxigenación ¿ok? aquí sí es muy importante la oxigenación porque esta va a permitir un manejo mucho más adecuado y sobre todo una ventilación óptima para eliminar este exceso de dióxido de carbono esta tabla que está aquí me gusta mucho porque explica ambas enfermedades ahorita vamos a hablar únicamente de la acidosis respiratoria se dan cuenta el bicarbonato puede empezar a querer elevarse poco a poco pero bueno depende de varios factores y sobre todo de si es crónico o es agudo lo que va a me interesa aquí sería la presión de oxigenación de carbono que si se dan cuenta conforme está en este caso aumentando ay perdón como está en este caso aumentando al final de cuentas terminaría generando complicaciones en el pH por último tenemos la acidosis respiratoria la acidosis respiratoria como tal se definiría como una disminución de la presión parcial de oxigenación de carbono hay un incremento de la ventilación alveolar disminuye la producción de bicarbonato justamente como mecanismo compensatorio lo que les digo una báscula si nosotros ponemos en una báscula lo que es la presión de dióxido de carbono y la presión de bicarbonato pues bueno vamos a buscar un equilibrio entre ambas y si tenemos muy poquito bicarbonato vamos a empezar a quitar dióxido de carbono y viceversa tenemos muy poquito dióxido de carbono como en este caso vamos a empezar a quitar bicarbonato ok el aumento del pH o no depende si es una patología aguda o crónica al final de cuentas si es una aguda si se va a aumentar muy rápido del pH si es crónica no porque ya hay mecanismos compensatorios como el del riñón ¿cuáles son las cosas más comunes? un menor transporte de dióxido de carbono de hecho la calosis respiratoria es la más común de todos los trastornos ácidos básicos ok por un choque ya puede ser neurogénico cardiogénico hipovolémico es decir dependiendo del origen del choque es muy común que cause una calosis respiratoria por un menor transporte de oxígeno al igual que una anemia grave una deficiencia respiratoria o cortos circuitos de derecha a izquierda esto es muy importante las cardiopatías congénitas ¿por qué? porque aquellas cardiopatías congénitas que tengan una presión mayor de derecha a izquierda llegan a causar la calosis respiratoria porque hay una disminución en el intercambio del dióxido de carbono y daña al centro respiratorio ok o sea termina dañando al centro respiratorio y esto pues obviamente provoca que haya una alteración de la presión por el dióxido de carbono clínicamente ¿qué se usaría? lo de siempre tratar la causa subyacente es decir por ejemplo si es un trauma como en este caso que es una alteración en la mecánica de la respiración el oxígeno y únicamente en un trato directo si se ubica un pH mayor a 7.5 si no con la causa subyacente estamos bien y bueno pues muchísimas gracias gracias por ver el video espero les haya servido la verdad es que es un video largo pero bueno espero que valga la pena que les guste y que sobre todo les ayude a seguir estudiando como saben aquí están todas las referencias utilizadas en el video ya saben que si les gustó pueden dar a like suscribirse compartirlo dejar un comentario y gracias por el apoyo del canal la verdad es que está creciendo bastante más rápido y pues eso me alegra mucho y me motiva a seguir subiendo videos espero que vean muchos más videos de este canal y que tengamos muchos más videos de este canal dicho esto pues bueno de nuevo gracias por ver y nos vemos hasta la próxima un saludo gracias